Para mí, la FEBIC fundamentalmente es una buena noticia. La buena noticia de que se puede ser parte de una misma eclesía, de una gran comunidad, teniendo perspectivas distintas, percepciones diferentes, acercamientos no siempre desde la misma óptica. El pensamiento único que tal vez en otros momentos históricos fue tan importante y aglutinante, hoy hace agua por todos lados. Hemos descubierto que unidad y diversidad pueden convivir y la FEBIC es prueba de ello. Una plataforma en donde personas de distintos continentes, con acercamientos distintos a la escritura, con intereses diferentes, con pastorales, apostolados, orientados, centrados en distintas realidades, pueden convivir y enriquecerse mutuamente. Creo que esto es algo muy importante para el mundo en el que vivimos, porque muchas veces se identifica a la Iglesia Católica con una realidad monolítica, y los que formamos parte de la Iglesia sabemos que esto no es así. Que en la Iglesia conviven distintas realidades y que en la medida en que estas realidades vayan acercándose cada vez más, respetando sus diferencias, será mejor para todos. Porque cuando el mundo descubra que nos amamos, incluso en nuestras diferencias, y que nos respetamos y valoramos, sobre todo en nuestras diferencias, será más posible que el mundo crea. Que todos sean uno, Padre, como tú y tu Hijo son uno. Que todos nosotros seamos uno para que el mundo crea. Gerardo García Hélder, desde Argentina. El fin del mundo.